El otro día estábamos hablando con un amigo de lo mal que está el país de que nos está afectando, nos está afectando el no tener trabajo el que la economía se vaya al carajo el que la seguridad esté como la mierda, el que no haya seguridad directamente el que la sociedad también esté del carajo, esté loca y nada, tantas cosas que pasan nos pusimos a pensar y dijimos, loco en este país vos si te rompes el orto no sirve de nada porque te lo tenés que romper, te lo tenés que volver a romper cuando ya te lo rompiste y si ya te lo rompiste y te quedó algo, te lo tenés que volver a romper, tenés que hacerte polvo el orto para ver si podés salir adelante, tener un buen sueldo ver que la plata te rinda parece tampoco que la educación no sirve una mierda porque hoy son todos vagos si te vas mal en el colegio te hacen pasar de grado si hablas como la mierda no importa, hasta ni siquiera importa si te vestís bien no importa si vas y dejas un currículum porque el currículum básicamente ya ni te lo toman el currículum no sirve para nada, no importa si vas trajeado no importa si te vestís bien, si hablas bien, no importa una mierda es más, hablando de vestir bien, miren como estoy yo yo ni siquiera iba a hacer este video así digo, es algo así nomás, sin maquillaje porque si no es como que no se toma muy en serio lo que yo digo o no se me toma muy en serio a mí porque uno puede pensar que yo estoy loco pero después digo, no, 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 ¿para qué? si, 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 hoy están todos locos básicamente hoy en día sale cada uno, cada personaje como dije, el que te vistas bien, el que te vistas detrás y todo eso y que estés presentable, no importa por ende, me evito así algunos pensarán que soy como el hijo de Alberto Fernández o que soy amigo del hijo de Alberto Fernández pero, ¿sabes que no? ¿saben lo que yo soy? para los que no saben que soy, que me ven así raro y que piensan que debo ser un monstruo yo soy gótico no les voy a poner a explicar lo que es ser gótico porque ya lo he hecho muchas veces en este canal que en este canal hablamos de cultura gótica tratamos de hacer un pequeño aporte cultural justamente a la cultura hablando de cultura gótica y hablando de eso, de cultura no, no, ahora en un rato voy a hablar de la cultura pero vos me verás y pensarás que soy como el hijo de Alberto Fernández pero no, yo no soy como el hijo de Alberto Fernández es más, yo no sé quién carajo es el hijo de Alberto Fernández este pibe es tan aislado Fernández no sé quién es, no sé qué hace lo único que sé es que sé que es el hijo del presidente lo único que sé es eso no sé qué hace, pero sé que es el hijo de Alberto Fernández y lo único que sé que hizo fue enseñarles el abecedario a los pibes o a quien no se sepa el abecedario eso es su pequeño aporte cultural a la sociedad pero no de la mejor manera es decir, si vos querés enseñar el abecedario enseñalo, pero no hace falta que digas como hace este pelotudo, el tonto este, cómo mierda se llama elegante es como que hizo una especie de remake o de cover del abecedario horrible de elegante también otro pequeño aporte a la cultura pero que nadie les pidió y que ni siquiera hace falta porque para eso existen los colegios va, no sé qué mierda están enseñando en los colegios no sé si estos pibes van y dan el abecedario en los colegios ni idea pero igual no tengo ningún problema con este pibe está enislado no tengo ningún problema hasta que abre la boca porque si vos le enseñas a los pibes el abecedario de esa manera mejor no enseñes un carajo y cerra el ojete pero con lo que sí tengo problema es con la cultura que hay en nuestro país con la cultura que no hay en nuestro país o con la cultura de mierda que hay en nuestro país no me voy a poner a hablar de lo que es el término cultura qué significa porque abarca muchas cosas pero como te dije en un principio vos me verás así todo maquillado con un ojo de cada color todo raro y pensarás este pibe es un monstruo pero no, yo soy gótico no me voy a poner a explicarte lo que es eso pero pertenece a una subcultura al igual que puede ser la cultura punk como puede ser la cultura emo como puede ser la cultura del metal como puede ser la cultura del hip hop como puede ser un montón de cosas que la gente no sabe qué mierda es porque no ni la cultura que tenemos es la cultura del A, B, C, E la cultura del E, la cultura del fumate un porro la cultura del salgo de caño la cultura del meta guacha y la cultura de mierda que tenemos como personaje, como elegante la gente no sabe quién es Gustavo Cerati no sabe quién es Mercedes Sosa no sabe quién es, no sé, el pelado Cordera no sabe quién es Charlie García quién es el flaco Spinetta y ni hablar de compositores como pueden ser Beethoven como puede ser Mozart como puede ser Chopin un montón de músicos o compositores o artistas que los pibes no saben lo que son no saben quiénes son y no saben qué hacen y la única oferta cultural que hay permanente como si fuese de facto como si no hubiese otra cosa es solamente el contenido que cantan estos turros sobre la delincuencia la droga la prostitución la falopa y toda esa mierda que justamente van a gloria la delincuencia después los pibes terminan mal hablado vagos salen a robar y terminan como terminan pero lo peor ¿sabes qué es? es que después la policía no puede hacer nada o porque son menores o porque son víctimas de la sociedad porque no sé si sabías pero en este país cuando el policía cuando la ley cuando la autoridad tiene que actuar en defensa del ciudadano común y corriente honesto y decente y si le tiene que disparar al delincuente al chorro al asesino el violador es el policía después quien queda como el victimario como el asesino como el malo de la película como el facho el represor el nazi toda esa mierda eso es lo que yo entiendo por seguridad porque muchos no entienden de seguridad ¿viste? no entiendo mucho solamente lo único que entiendo es que sé que estoy preso en mi casa porque allá están robando matando violando saqueando y los políticos lo único que hacen es decirnos no porque va a estar todo bien va a estar todo bien no pasa nada quédense tranquilos papapapapa porque tampoco entiendo mucho de política lo único que entiendo es que en la pandemia del coronavirus se murieron más de 100.000 personas y que todos ahora somos más pobres de lo que ya éramos pobres igual tampoco entiendo una mierda de economía pero entiendo algo entiendo algo lo único que entiendo es que este billete este billete que en un momento solía ser el billete más alto del país de mayor valor y hasta incluso de difícil adquisición lo único que entiendo es que este billete valía como este billete que este billete ahora es el billete de mayor valor en el país y que también en su momento este billete parecía de difícil adquisición como el de 100 pesos ahora lo que entiendo que este billete vale básicamente esta moneda una moneda de un peso que en su momento era la moneda de mayor valor y que hasta incluso parecía de difícil adquisición pero ahora resulta que esta moneda no vale una mierda la conseguí por todos lados porque no vale una mierda y esto equivale casi a esto o esto equivale a esto o peor aún esto este billete de 1000 equivale al de 100 y sabes que va a pasar dentro de poco que este billete de 1000 va a equivaler a esto a un peso o básicamente a una mierda no me hablen de lo que es un PBI un PBI per cápita un dólar blue dólar solidario dólar reptiliano porque eso no entiendo una mierda lo único que sé es que cada día que voy a comprar algo cada día está más caro que el anterior y que cada día va a estar más caro todavía hasta que el día de mañana no valga una mierda la plata argentina o el precio se vaya al carajo es lo único que entiendo de economía no me hablan de eso porque no entiendo nada lo único que entiendo es de cultura y lo único que sé es que la cultura está hecha a mierda por estos hijos de puta como Casu como el elegante como el Duki como el pelotudo este del hijo de Stanislavos Fernández del hijo del presidente toda esa mierda que fomenta mierda nada más vagancia falopa y delincuencia eso es lo que tenemos como cultura una mierda ya no sé qué más decirte boludo ya no sé qué más decirte lo único que sé es que soy gótico pero por sobre todas las cosas es que soy un argentino echado bien las pelotas yo no soy ni macrista ni advertista ni menemista ni peronista ni libertario ni liberal ni de milenio ni de esper no yo no milito para nadie no llevo la bandera de nadie más que la argentina porque es lo que soy un argentino hinchado las pelotas no 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 Gracias.